Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Ella quiere que la nota se le suba Porque dicen que es libre como Venezuela y Cuba Yo conozco ya yo este visto desnuda Nos peleamos como en el triángulo de la permuda Falserita colabórame, haciéndome el amor, enamórame Este tú eres una diosa, yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mamica y el condominio Yo con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor será sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura Tú y yo tenemos un problema serio Pero pa' hablarte claro, dejemos el misterio Si tienes no cagamos una tontería Y si eres seria yo me voy en serio La locura, la linda figura, la gente murmura Que tú y yo nos vemos Que rico fue el mando con la calentura Llevamos a la altura, la temperatura Pa' que se ve de nuevo Repitamos el fuego No lo dejemos pa'l bebo Donde yo te vien de pego Y surpa la pared Si yo no estoy yo no sé entendemos Somos sabemos lo que sí es Aprovecha que nos conocemos Colaboremos pa' que le dé Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que está bien dura, todo el mundo lo asegura